¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Con cuánto gusto les saludamos una vez más en el repaso del estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Luis Orozco y hoy estoy acompañado de miembros del equipo de la Unión Mexicana del Norte. Por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yareli Mendoza. Trabajo en el Departamento de Contabilidad como auxiliar. Es un gusto para mí estar aquí. Hola, mi nombre es Abdil Hernández, actualmente Director de Comunicación en la Unión Mexicana del Norte y un gusto estar con todos ustedes también. Hola, mucho gusto. Me siento muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Dianey. Estoy en el área de diseño en la Unión Mexicana del Norte. Y un servidor es responsable de los ministerios juveniles de esta preciosa unión. Y hoy tenemos una lección preciosa para estudiar en la Biblia, las ofrendas para Jesús. Muchachos, vamos a entrar en materia. Pero antes de eso, vamos a tener una oración. Sí, claro. Inclinemos el rostro. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tus muchas bendiciones. Gracias porque durante esta semana nos permitiste conocer más de ti. Y queremos pedirte que en el repaso que vamos a tener, tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Cuando escuchamos el término ofrendas, tiene que ver con dar. Para dar hay muchas razones. Damos por obligación, damos porque las circunstancias así lo ameritan, o damos por incluso guardar apariencias. Cuando hablamos de ofrendas, en el contexto de la Biblia y en lo que ustedes han estudiado esta semana, ¿cuál es la motivación correcta para poder ofrendar? Yareli. Bueno, mi agradecimiento a Dios, el que Él haya muerto por mí y ese amor hacia mi Creador. Es lo que me hace y me motiva a devolver un poco de lo que Él me ha dado. Wow, has puesto en la mesa un término muy importante, gratitud. Es un concepto que creo que nos va a acompañar el resto de la lección. Abiel, ¿cuál es la motivación correcta para ofrendar? Bueno, la lección de esta semana hace comentarios a que el pueblo de Israel hacía ofrendas por el pecado que habían cometido. También como un agradecimiento por las bendiciones que Dios les ha dado. También por la salud, por la prosperidad. Y también había una ofrenda especial para los pobres, para construir el templo y para el desarrollo de las personas más necesitadas. Esas eran unas características especiales de la ofrenda, ¿no? El paraguas era la gratitud, pero suplía varias necesidades muy importantes. Vianey, ¿qué encontraste en el estudio de esta semana en la Biblia? ¿Cuál es la motivación correcta para ofrendar? Bien, pues yo concuerdo con Yareli. Creo que la gratitud es algo de lo principal que podemos dar con medio de nuestra ofrenda. Y más que nada porque nos da la oportunidad de confiar en Dios, ¿no? De entregarle un poquito de lo que Él nos ha dado y confiar de que con eso que nos queda, pues Él va a suplir. Gracias, Vianey. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos va a introducir ese versículo famoso. Cada quien dé como propuso en su corazón. La propuesta en el corazón es importante. Queridos amigos, la motivación correcta de la ofrenda es la gratitud a Dios. Eso es lo que nos motiva. Si una ofrenda, muchachos, es dada sin gratitud, es una cuota. Y las cuotas no funcionan en el término espiritual. A fin de cuenta, proponer en el corazón tiene que ver con estar agradecido. Ahora, eso me mete otra pregunta en la mesa muy importante. El nivel de gratitud es posible que termine el nivel de la ofrenda. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la proporción correcta para ofrendar? Bueno, yo creo que antes de eso viene un texto muy clave que dice 1 Corintios 29.4. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Exacto. Dios nos ha dado todo. Y de lo que Dios nos ha dado vamos a regresar. Vamos a regresar. Ya hay algo establecido a través del diezmo, ¿no? Ya hay un 10%. Ese es claro. Ese es claro. Pero aquí pone la mesa como de la gratitud que nosotros sentimos es lo que nosotros nos proponemos para dar. Wow. Eso también podría ser proporcional o llevándolo a un terreno más práctico. Podríamos decir que si alguien propone dar el 5, 10%, 15%, pues lo puede hacer, ¿no? Es un, lo comentábamos previamente, un pacto, ¿no? Que uno se propone con Dios. Lo que estás planteando es que la proporción de la ofrenda no es numérica, sino tiene que ver con el nivel de gratitud que la persona tiene. Me encanta. Chareli. En Deuteronomio 16, 17 menciona que cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiera dado. Cada uno da conforme a la bendición que ha recibido. Obviamente nunca vamos a tener el dinero suficiente para regresarle a Dios todas las bendiciones que nos ha dado. Pero conforme hemos recibido, mientras más recibimos, mayor es nuestra gratitud hacia Él. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Yanei. Pues en 2 Corintios 9, 7 nos dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿no? Poner eso en nuestro corazón, ¿no? Que no es una obligación, sino ser fieles a Dios porque Él nos ama. La alegría está ligada a la gratitud. Por supuesto, cuando alguien ofrenda con gratitud, pues tiene alegría en el corazón. Y me gustaría, si ustedes están de acuerdo, y nuestros amigos que nos siguen también, tratar de dejar claro que la lección de esta semana nos abre el paso a una realidad muy importante. La ofrenda es un simbolismo de nosotros mismos. Es decir, Dios no está interesado en dinero o en cosas, sino que la ofrenda representa mi nivel de disposición para entregarme por el Maestro. Porque en el concepto más amplio de este tema, la ofrenda somos nosotros. Así es. Entonces, la ofrenda, ofrendar no son acciones, sino es un simbolismo de una disposición completa. Evidentemente, mientras más agradecidos, más damos. Pero la paradoja es que al mismo tiempo, mientras más agradecidos, es porque estamos más conectados con Dios. ¿No les parece? Sí, claro. Y creo que ocurre un fenómeno que muchas veces pasa que la ofrenda, damos de lo que nos sobra o de lo que traemos en ese momento, ¿no? Como que pasa la charola de las ofrendas y los diezmos, y, híjole, ¿cuánto traigo aquí? Y sacamos la moneda, el billete arrugado, que ahí nos quedó, que olvidábamos que ahí lo teníamos. Debe ser algo pensado, algo establecido, como mencionaba hace rato, como un pacto, ¿no? Debe ser un acto racional de decir, yo quiero entregar esto a Dios. Tocaste una fibra sensible. Ofrendar por obligación se llama cuota, pero ofrendar por apariencia o sin pensar ni planear se llama limosna. Ninguno de los dos conceptos hace juego con la Biblia, ¿están de acuerdo? Ninguno, ninguno. Ahora, solamente cerrando este segmento que es muy importante, podemos decir, y para todos los amigos que nos acompañan, es muy importante que recuerdes que ofrendar no es una acción. Ofrendar representa la disposición que tú tienes para ser la ofrenda misma del Señor Jesucristo. Tú eres la ofrenda. Vamos entonces a consultar por primera vez en este programa al experto. Y le vamos a preguntar algo muy, muy interesante. En el Salmo 116, versículo 12 al 14, hay un aspecto y una pregunta. ¿Cómo podré pagar a Dios todas las cosas que ha hecho por mí? ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? ¿Y qué relación tiene con el dinero? Vamos a preguntarle a nuestro experto. El salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Y lógicamente la respuesta es, no hay con qué pagarle a Dios. Es demasiado todo lo que él ha hecho. La pregunta sugiere la respuesta. Pero aún así, después de hacer esta pregunta tan desafiante, él dice en el versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová. Y yo creo que la intención de esta pregunta, Pastor, es que nosotros al dar nuestras ofrendas, al traer nuestras primicias, al traer todo lo que hay en nuestro corazón, tengamos que hacerlo a la luz de todos los beneficios que Dios ha hecho. Y reconociendo que tal vez no podemos pagar nunca, pero eso sí, daremos lo mejor de nosotros. No podemos ser mezquinos con el Señor, sino que compartiremos hasta donde nuestras posibilidades lo permiten. Como decía John Wesley, gana todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda, comparta todo lo que pueda. Comparta todo lo que pueda. Muchas gracias al doctor Carlos Mora, nuestro experto, que nos ha ayudado con esta pregunta. Seguimos en la mesa con el tema mismo de la ofrenda. Y ahora, en el marco de la lección, surge otra pregunta muy interesante. ¿Cuál es la relación entre ofrenda y adoración? Originalmente, el diezmo está motivado por la adoración, pero ¿será que tiene que ver con la ofrenda? A ver, vamos a abrir con Abriel en esta ocasión. Sí, claro, la ofrenda es una pieza clave dentro de la adoración. Porque a través de la ofrenda es donde ponemos nuestro corazón en gratitud a Dios. El diezmo es algo establecido y es algo que nos conecta con nuestra fidelidad a Dios. Somos fieles regresando lo que Dios nos dice que debemos regresar. Pero con la ofrenda somos agradecidos. Somos agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. También la lección marca que menciona que el pueblo de Israel tenía ciertas festividades y ciertos requisitos que tenían que cumplir al año y que ninguno se debiera presentar con las manos vacías. Eso es importante. Eso es un, hasta cierto punto es un requisito, pero sin lo que usted decía, mencionaba hace rato. No es una obligación por cumplir, sino es un requisito que uno debe de tener o proponerse a uno mismo por gratitud. Me emocionó lo que dijiste, porque presentarse con las manos vacías significaba que Dios no te había bendecido. Pero si nadie se presentaba con las manos vacías es porque Dios siempre bendice. Gracias por ese comentario. Vianey, ¿cuál es el concepto y la relación entre ofrenda y adoración para ti? Sí, pastor, fíjese que esta lección, en esta parte, fue algo que me impresionó mucho, ¿no? En cómo las ofrendas son parte fundamental de nuestra adoración hacia Dios. Nosotros podemos cantar, predicar, orar, pero ¿qué es ese poquito más que damos a Dios, no? Y es que la ofrenda complementa nuestra adoración a Dios. Nos diste norte porque empezaste a marcar acciones específicas en lo que concebimos como adoración. Y voy a regresar con lo que acabas de decir en un momento más, pero antes vamos a escuchar a Yareli. Algo que me llamó mucho la atención es que la lección fue muy clara de que mi adoración no está completa si yo no doy ofrenda. Ya. Y algo que quiero resaltar es que las ofrendas revelan la calidad de nuestro compromiso y quienes somos como adoradores. Pues conocemos y sabemos que Dios es el digno de toda honra, de toda gloria y es el que merece, pues también nuestra ofrenda, ¿no? En agradecimiento a Él. En las respuestas que ustedes tres han dado, déjenme construir para todos nuestros amigos un concepto muy, muy importante. Si notamos bien, normalmente nos vemos tentados a definir la adoración como una actividad que realizamos cuando vamos a un templo. Cantar, levantar las manos, participar, solemos decir, estamos adorando. Pero en términos profundos del significado del concepto de adoración es nuestra vida diaria girando en torno a lo más importante que tenemos nosotros. Así que, por supuesto, hiciste muy bien, me parece, Vianey, al separar los conceptos y actividades que englobamos con adoración y decir, Yareli, la ofrenda no es solo una actividad más, es la demostración de quién es el más importante en nuestra vida. Así que, cuando tocamos términos económicos, como suele decir un refrán, lo que decimos con la boca, reforcemoslo con la cartera, ¿cierto? La cartera es el nervio más sensible que tenemos los seres humanos. Así que, en ese contexto, la adoración y la ofrenda están relacionadas en que muestran la ofrenda cuál es nuestra prioridad o, en este caso, quién es la prioridad de nuestra vida. Así es. Dios. Ahora, déjenme introducir una pregunta más porque me encantan sus respuestas y estoy seguro que allá quienes las siguen también están armando un cuadro mental muy útil con lo que ustedes están diciendo. Nosotros damos dinero como ofrenda, eventualmente cosas. ¿Le interesa eso a Jesús? La Biblia dice que Él no necesita dinero y si tuviera necesidad no lo pediría a nosotros, pero ¿le interesa? ¿Toma nota Jesús, Dios, de nuestras ofrendas? A ver. Bueno, en la lección menciona un hecho que ocurrió con Jesús, ¿no? Él estaba en la iglesia, en el templo, junto con sus discípulos y de repente llegó una persona de pocos recursos. Y la lección y la Biblia hace referencia a que Jesús puso mucha atención en las acciones de esta persona y dio dos moneditas. Dios vio esta acción y mencionó con los discípulos que eso, que ella había dado más de lo que. Más que todos. Todos los que lo que habían dado, ¿no? Y creo que pone un hecho o una característica de Dios. Él nos observa, pero no como un fiscalista, ¿no? Como que, ah, dos monedas, pues sí, o sea, lo que tengas, pero que caiga algo, ¿no? Hay tu impuesto. Como así un dios ábaro que aumente para acá, ¿no? Más bien es como está interesado en tu fidelidad y en tu adoración. Ah, ok. Está poniendo atención, este, ¿cómo estás espiritualmente? Resalto eso que dijiste, Adiel. Dios está interesado en tu fidelidad y tu adoración. Gracias por ese concepto. Yanei, toma, ¿Jesús nota, Dios nota de nuestras ofrendas? Claro, este, yo creo que también parte de lo que Dios anota de nuestras ofrendas es la actitud, ¿no? Con la que damos, este, con un corazón agradecido, este, con fidelidad, ¿no? Todo eso que engloba nuestra ofrenda, este, para que Dios la tome con agrado. Has puesto en la mesa una otra palabrita clave. Muy, muy clave. Actitud. Yareli, ¿toma Dios nota de nuestras ofrendas? Sí, así como han mencionado, pues, mis compañeros, Dios, a Dios le interesa cómo lo damos, más que lo que damos, ¿no? Sino que el corazón que le entregamos a Él, la ofrenda al dador alegre, Él ama al dador alegre. Cómo yo lo estoy dando si es solo simplemente para cumplir un requisito, algo que nos enseñaron nuestros padres y a veces sentimos que estamos fallándole a nuestros padres antes de que a Dios. Entonces, Él, lo que a Él le importa es nuestro corazón. ¿Cómo estamos dando eso? Un día estaba viendo un partido de fútbol y casi oraba por mi equipo. Mi mamá me regañó, no, ahora es por el equipo. Mi papá dijo, hey, si a Él le interesa, a Dios le interesa. A Dios le interesa lo que a nosotros nos mueve. Y lo que ustedes han dicho me hace recordar que efectivamente, amigos, Dios toma nota en nuestras ofrendas, pero no está interesado en lo que ofrendamos, sino en la actitud con la cual ofrendamos. Y eso hace la diferencia. Ofrendar sin gratitud, sin alegría, sin confianza, voy a decirlo con mucho cuidado, valdría mejor no ofrendar. Porque no tiene sentido. Es en vano. Es en vano. Hace sentido cuando nosotros estamos conectados con gratitud y tenemos la actitud que representa gratitud a Dios. Es tiempo de hacer otro corte e ir con nuestro segundo experto. El libro de los hechos, me parece, presenta el momento cuando un ángel le habló a un centurión romano. ¿Por qué le habló a un centurión romano? ¿Y qué acciones realizó este que quizá nosotros le vamos a imitar? Vamos a ir con el pastor Grajeda. Por favor, vamos a escuchar. En Hechos 10 se menciona esa experiencia bonita del centurión romano Cornelio. Dicen esos versículos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Increíble, pero en el pueblo, el pueblo que Dios ama, que está llamando, no importa el origen y de dónde seamos. Y este centurión hacía, dice el versículo 2, oraciones y daba ofrendas. Esas dos acciones son básicas, pastor Luisito. ¿Cómo se le tomaron en cuenta a este personaje? Tiene que ver con la devoción a Dios, con la comunión con el Señor, pero también con una respuesta de amor. Las ofrendas son símbolo o expresan generosidad. Muchas veces hemos escuchado que al devolver los diezmos al Señor, expresamos nuestra fidelidad. Pero las ofrendas, pues, hablan de un compromiso, de un pacto con la obra del Señor. Y Cornelio lo tenía. ¡Qué bendición! Definitivamente, ¡qué bendición, pastor Grajeda! Realmente ha hecho un resumen de lo que hasta aquí los muchachos han discutido y lo que seguramente hemos encontrado en la lección de esta semana. Amigos, es el último bloque y vamos a introducir un tema muy sensible. Ofrendar con gozo, ya lo vimos, pero ¿ofrendamos con sacrificio, con dolor? ¿Hay ofrendas especiales? Quiero enmarcar especialmente la historia que registra la Biblia y la lección de esta semana. Una mujer que es capaz de romper un frasco con perfume caro para ofrendarlo a Jesús. Esa ofrenda es vista desde diferentes puntos de vista. Así que la pregunta específica sería, ¿hay ofrendas especiales? ¿Y cuenta el sacrificio en nuestras ofrendas? A ver, Yareli. Claro que sí. Lo que hacía, el acto que hizo María, no lo vio en relación a cuánto costaba. Sabía para quién era a su maestro y cueste lo que cueste, él merecía todo. Eso era algo que María estaba muy consciente, a diferencia de Judas. Ella estaba consciente de a quién se lo daba, ¿cierto? Ok, ese término, ese concepto me gustó mucho y voy a regresar a él en un momento. Abdiel, ¿qué hay con este tema del sacrificio en las ofrendas? A mí me llama la atención, o quisiera centrarme en el título de ese día, que dice proyectos especiales, ofrendas, desfrascos. Podríamos tener la actitud de Judas cuando unas personas hacen sacrificios y ofrecen ciertas, vamos a decirlo, terrenos, propiedades hacia la iglesia. En este contexto creo que nos abre el panorama de que las ofrendas no solo son, no es dinero, sino también algunas cuestiones que nos tienen, materiales. Y a veces podríamos tener esa actitud de desconfianza y esa actitud que tomó Judas, ¿no? Cuando vemos que ciertas personas dicen, ¿saben qué? Me gustaría donar un carro, me gustaría donar cierto terreno. Pero ¿cómo se lo vas a dar a la iglesia? Es una locura. Es una locura. No sabiendo cómo lo mal administran. Y tiene que ver con lo que decía Yareli, ¿no? Con la actitud de la persona. Correcto. Dios puso en el corazón de María, y yo creo que hoy en día pone en el corazón de las personas esa gratitud donde se le hace fácil desprenderse de las cosas. Exactamente. Es Dios quien lo pone. Eso es un tema muy sensible. Yanei, cierra esta pregunta. Es decir, ¿qué eco tienen las ofrendas o relación con un sacrificio? Bueno, conforme a lo que he estado leyendo, veo que las ofrendas transforman nuestra espiritualidad, ¿no? Incluso transforman nuestra vida en cómo confiar en Dios también. Y como decían, Abdiel, para otros es locura, ¿no? Dar algo así. Para otros es una ofrenda especial, ¿no? En cómo Dios cambia nuestro corazón de egoístas a dar, ¿no? El ser compartidos. No solo pensar en mí, sino que saber que con nuestra ofrenda podemos hacer algo más y qué mejor que para Dios y para su iglesia. Qué extraordinario, qué extraordinario. Las ofrendas nos transforman a nosotros. Pastor, usted es una palabra que a lo mejor se podría malinterpretar. Ok. Usted utilizó la palabra sacrificios. Ok. Y a veces se tiene el contexto de sacrificios como para pedir el favor a los dioses. Interceder a los dioses para que hagan algo en favor propio. Ok. El sacrificio, ¿no? Tengo que hacer un sacrificio de una princesa, el sacrificio de golpearme yo, de con una manda, ¿no? Para alcanzar el favor de los dioses o de Dios. En este caso habla del sacrificio con gozo. Creo que podríamos aterrizar en el aspecto práctico, ¿no? Cuando a veces te compras algo que a ti te gusta y si tienes a tu esposa, a tu novio o a tu hijo y es a lo mejor el único cosa que tú quieres comer y lo compartes, ¿no? Haces ese sacrificio. Te desprendes. Te desprendes, te desprendes. Haces ese sacrificio. Pero ese no es un sacrificio, pues, de mala gana, ¿no? Sino, como se dijo, desprendernos de eso. Ok. Muchas gracias. Voy a pedirles que vayan preparando una frase muy concreta de salida. ¿Cómo aplicarían la lección de esta semana a sus vidas? Mientras tanto, y ustedes lo piensan, quiero enfatizar, queridos amigos, María dio un sacrificio a Jesús, un sacrificio gozoso, como dijo Abiel, pero también, como acaban de decir las señoritas, un sacrificio después de una transformación. Las ofrendas nos transforman. De hecho, aunque María no se daba cuenta del todo, estaba ungiendo a Jesús para su próximo sacrificio. Judas lo vio con desprecio, pero Jesús entiende verdaderamente la dimensión de nuestras ofrendas. Frase de salida. ¿Cómo aplicamos la lección esta semana? Yareli. Bueno, yo me quedo con la lección de que las ofrendas es un reflejo de la gratitud que yo siento a mi Dios. Y también demuestra la confianza que tengo en Él, pues, los recursos que me quedan, ¿no? Después de yo dar mi diezmo, de dar mi ofrenda, confío en que soy hija del Dios que tiene todo. Amén. Eres hija del Dios que todo lo tiene. Abiel, frase de salida. Este, yo me quedo con que las ofrendas no es algo casual o algo improvisado. Ok. Es algo planificado y de conciencia. Donde Dios, donde hacemos un pacto con Dios, donde le ponemos un número, una cantidad a ese agradecimiento que nosotros tenemos ante Dios. Me encantó. Planeado y bien, bien planificado. Frase de salida, Vianey, de la lección de esta semana. Sí, pastor. Como ya lo habían comentado, este, ser fiel a Dios porque Él ha sido fiel, ¿no? Y, pues, dar con amor y con gratitud, este, complementando nuestra ofrenda que es la adoración, ¿no? Hacia Dios. Qué bien. Me encantó que la frase ustedes la han sustentado con las ideas prácticas. De eso se trata la Biblia, de hacer práctico en nuestra vida lo que nosotros aprendemos. Queridos amigos, espero que hayan quedado tan motivados como nosotros aquí en el estudio. Es muy importante entender que ofrendar no tiene que ver con dar dinero. Ofrendar no es el dinero que aportamos en una canasta el día que vamos al templo. O las cosas que podemos donar a la iglesia o a las personas incluso. Ofrendar es darnos a nosotros mismos primero. Mientras nosotros no entendamos eso, siempre vamos a estar entregando una cuota. En el mejor de los casos. Y en el peor, una limosna. Sin embargo, ofrendar primero a mí y después lo demás es el orden correcto que la Biblia plantea. La gratitud de todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que se produce en el corazón hace una transformación en el carácter. Así que te animamos. Si no estás ofrendando, pon una decisión en tu corazón en este momento. 5%, 10%, que sea fijo, que sea sistemático. Eso estoy seguro. Va a ser una diferencia enorme en tu adoración. Termino rogando a Dios que este pensamiento del apóstol Pablo pueda ser nuestro también cuando dijo en Efesios 1.3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y si Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, estamos listos para darlo todo. Porque la ofrenda eres tú. Y si Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo.